Perdón, 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 corto todo, corto todo, un segundito, corto todo, corto todo. Ay, 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 ¿qué pasó, pollito? Venite al aire, venite al aire. Ay, esa sonrisa. Ponelo a pleno, ponelo a pleno. ¿Foto? ¡Beso grande! Ay, ¿a quién? ¡Para Lionel Messi, señores! Me muero. Pará, le voy a preguntar si puedo, pará, ¿puedo mostrar? Le voy a preguntar. Pará, contá más. Me muero muerta. ¿Qué jodés que nos está mirando? ¿Puedo mostrar la foto? Le pregunto a Messi que nos está mirando. ¡Ay, qué nervios! Oye, a vos te acabas de mandar un mensaje, Messi. Pampa, parecés ser la foto que mandó Messi. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Está bien? ¡No! Esperá, esperá. Lloro. Ahí le pregunté si la puedo mostrar y me pone, ja, 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 ja. ¡Ay! ¿Eso sí o no? Eso sí, eso sí. No, no, que está, mire, se ríe de todas las carcasas que tenemos. Ah, ok, ok, ok. Vamos a mandar fotos cuando estemos ahí. Eso para Anto también. No, no, esperá, 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 que esto me lo guardo para la eternidad. ¿Estás en la foto de Messi? ¡No! ¡No, no, Tota! ¡Vamos, Tota! ¡La cartera, la cartera! Pará, que le tengo que preguntar a... Perdón, Eguille, lo que pasa es que estás creyendo a Messi y es lo más importante que me pasó en la vida. Está todo bien, está todo bien. Pará. Pone Leo, voy a decir lo que puedo poner. Me mata por pollo, aparece Messi. Y mirá, me tiene la mano, por favor. Ah, Leo, una cosa, ya que estás ahí. Messi, cuando vengas a Ezeiza, ¿me firmás esta? ¡Ay, qué linda la estampita! Para tener... Gracias. Bueno, ahí está. Yo creo que si me la mandas es que se puede mostrar, ¿no? Sí. Pero todavía no te respondió. No, yo le puse, ¿puedo mostrar la foto? Claro. Ay, contesta, Leo. Esperá, antes, mientras me responde, vamos a hacer una cosa. Fuerte de aplauso para campeón del mundo, señores. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Qué grande, Messi! Bueno, pará. ¡Qué lindo! Mientras me responde Leo, pues yo, la verdad, que imagínese, respeto más a Leo que a mi familia. Ah, está muy bien, olvidate. Si lo puedo... Y es una verdad. Es verdad. Sí. O sea, mira como diciendo, qué fuerte lo que dijiste. No, 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 pero bueno. La funda de la familia era el número 10. Pasaba Messi, 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 Messi. Pasaba el 10 de Messi. Sí, bueno, pará.